La justicia ordenó restituir a Martín Sabatella al frente de la AFSCA. Ustedes se acuerdan que Mauricio Macri intervino al organismo, fusionó por decreto el AFSCA y la AFTIC. Lo cierto es que se presentó a la justicia Martín Sabatella y atención, porque una jueza federal de San Martín y un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordenaron medidas cautelares interinas y dejaron sin efecto los decretos mediante los cuales el presidente Mauricio Macri intervino en la AFSCA, desplazó a su directorio, disolvió el organismo y modificó las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las resoluciones fueron ante amparos presentados por un lado por una cooperativa de comunicación popular y por otro por una asociación de consumidores. Uno de los amparos fue dispuesto por el juez federal número 7 en lo civil y comercial de la ciudad, Iván Garbarino, en una causa iniciada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. El otro fue dispuesto por la jueza federal número 2 en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, Martina Forns, ante un planteo de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social en representación de la radio comunitaria FM en Tránsito. El director nacional de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA, Sergio Surano, aseguró que gracias a estos fallos la institución vuelve a integrarse con el directorio que preside Martín Sabatella. Todos los despedidos por la intervención volverán a sus lugares de trabajo y quedan sin efecto todas las medidas tomadas por la ilegal intervención. Se disuelve el ENACOM y se retrotrae todo lo dispuesto por su titular, Miguel de Godoy. Mañana Sabatella regresará a su lugar de trabajo. Veremos cómo le va. Mejor que a Víctor Hugo, seguro, porque pobre Víctor Hugo. Sí, recibimos varias noticias. Entre ellas, a mí me tocó al menos recibirlo a través de las redes sociales, cuando estaba chequeando...